Hola, otra semana más. Me acabo de quitar una espinilla del brazo, chicos, que la tenía ahí puesta. Gracias. Es que finalmente tienen el aplauso flojo. Tengo tanto talento, todo el rato no paro de hacer cosas. Oye, qué hago, que se me ha quedado como aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Yo estoy muy contento. No era coña lo de volver. ¿Qué haces? Voy dejando cosas para que la gente vaya. Claro, no nos sirve el nombre del podcast. No, no, no saben nada. Vamos con el invitado, hemos puesto la foto con el invitado. No saben quién es. No, habría que ser... Va a ser una sorpresa ahora. ¿Y tú cómo estás entonces? Estoy muy bien. Muy bien. Carlos Tamayo. Hola, qué tal. Hola, qué directo. Sí, sí, me ha gustado mucho, la verdad. La presión nos puede. Cuando vemos a alguien en silencio que nos está mirando, decimos, ¡uh, no, no, excepción! Pues yo ahora tengo como igual 15 vasos de esos en casa, porque Práim los iba a tirar y yo dije, también es todo para mí, que no tengo merchandising de un documental que haya hecho yo. Te noto muy contento, en plan rollo con la camiseta, todo de Práim, todo esto. Estás muy orgulloso de este producto audiovisual. Y de la relación que hemos tenido con Práim, con Bambús, que ha ido todo tan bien en realidad. A mí me gusta criticar, vosotros lo sabéis. Yo soy el primero que estoy a favor de obra en criticar lo que sea. Pero con Práim no puedo hacerlo, ya me jode, ¿eh? Porque vende. Yo ahora hago un hilo criticando a Práim. Podrías hacer un documental de lo horrible que fue grabar el documental con Práim Video y vendérselo rollo a Netflix. Y así haciéndolo todo hasta que te cargues la industria del... Pero es que yo no sé mentir, entonces no podría hacer un hilo falso. No, pero sí que pasó... Claro, el documental... ¿Hablarán eso del documental o no? No. No, si no queréis, no. Yo estoy un poco cansado ya también. ¿En serio está cansado? A ver. Pues te queda, ¿eh? Llevo tres semanas o cuatro semanas hablando de un bucle de eso. Bueno, aparte años. Claro, tres años haciéndolo. No, pero sí que pasó varias veces de la gente de Bambú cuando veían el material que decían, yo creo que Tamayo nos está haciendo una cámara oculta para ver a ver si nos puede colar material muy loco y luego venderlo a Práim, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Claro, porque iban viendo el material, las cosas que yo llevaba grabadas y era como, pero eso que es, ¿sabes? Eso es rarísimo. Ya, es que es fuerte, ¿eh? Yo te lo estaba comentando antes de que creo que parte... O sea, el documental es un éxito, pero es que es tan bueno que al principio lo quieres quitar. O sea, como que se da la vuelta, te sientes tan incómodo... Es una promoción rara, ¿eh? Claro, sí. Pero a mí me pasó de que me pareció tan bestia y tan acaraperro que en la conversación que tuviste con Luis en el coche dije, hostia, lo tengo que quitar y ya me lo veré otro momento que esté más preparada para esto. Para mí era más mentalizado. Para mí era más mentalizado. No es algo llevadero. O sea, no te lo pones como para comer un bocadillo. No, no puedes quitar la vista. O sea, quiero decir, es como un accidente a cámara lenta. Te lo comentaba antes de que yo me lo puse. Yo vi toda la promo que se hizo semanas antes y todo eso y no quise ver nada porque yo es verdad que he visto muchas cosas tuyas en YouTube y me gustan mucho. Y dije, vale, pues si le han hecho algo a nivel en una plataforma, quiero verlo a pelo, sin nada, en crudo. Yo lo vi porque tengo un contrato con Prime. ¡Guau! No, pero fui a la Premier. ¿Te pasaron con el link? No, fui a la Premier. Vale, vale, pensé que te habían pasado. Porque yo tengo que quedar bien con las marcas que me están pagando la casa. Pero luego lo vi en mi casa. ¿Porque Prime os ha obligado? No, 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 no. Esto lo paga Falando. No tengo nada con Prime. Esto lo paga otra gente. Me sentía mal. No, no, no. Pero yo luego lo vi porque me gustó mucho. O sea, yo vi el primero allí diciendo qué cojones y luego en cuanto salió. O sea, el día que salió, yo me lo puse, estaba deseando que saliera. Estaba pegado a la tele para que saliera. Y el capítulo 3, no nos dejan hablar del 3. ¿En serio? Bueno, no sé. No nos dejan hablar del 3. Dice un poquito que sí. Ah, bueno, ya ha pasado ya. Hombre, yo voy a preguntar el día de cambio lo que te... Ya ha pasado, ya ha pasado. Yo siempre digo que de series que han pasado hace 10 años y de documentales y cosas pasadas en hechos reales, se puede hablar. O sea, no hay spoilers realmente. Son cosas que han pasado. Yo estoy en contra de los... O sea, yo creo que los spoilers no existen. Son una religión. 100%. Totalmente. Estoy súper de acuerdo. O sea, a ti te molesta algo, sí que es que te molesta. Sí. Sí, sí, sí. Además de que no hay una cosa muy de, aunque sepas cómo va a acabar esto, no quieres ver lo que lleva ahí, no quieres ver el proceso, no te interesa nada lo que hay entre medias. A mí me recuerda mucho a un examen de matemáticas de primaria. Cuando el profesor te decía, no tienes que poner la solución solo, tienes que poner también el proceso. Esto igual. Igual que en el examen de primero de primaria no contaba que tú solo pusieses que 8 por 5. ¿Por el culo de la inco? Es lo que de 8 por 5. Ah, vale. Pero no, una cosa más. Yo no voy a responder eso. 8 por 5. Ha sido una encerrona rarísima eso. Sí, ya. Te has puesto en un jardín. Uf, ya, ya, ya. Me he puesto todo un poco. Van a sacar ese clip y van a decir, mira, esta gente. Todo el mundo, todo el mundo sabe que no se multiplica. Siempre decimos que no sabemos multiplicar. Todo el mundo que me haya escuchado hablar dos frases seguidas, sabe que no sé ni multiplicar y que por supuesto no entiendo ni la división con decimales. Volviendo a lo que sabemos que es los spoilers. Sí, eso, que no sirve solo... A mí me da igual que tú me digas, muere no sé quién. Totalmente. Yo necesito... O sea, para mí un spoiler de verdad es que tú te sientes conmigo y me cuentes la temporada entera. Totalmente. Pero en lo otro, en plan... O sea, mi opinión sobre los spoilers es, si una pieza audiovisual, el atractivo que tiene es los giros de guión, ¿sabes? Sí, totalmente. Es una mierda, entonces. Es como, bueno, pues un quelobrón, lo miras y tal y ya está. Pero lo guay de una pieza audiovisual es el viaje, ¿sabes? Entonces, si tú ya sabes que al final tal muere, da igual, porque si está todo bien construido, eso hará que empatices, que te emociones, que llores, que... Totalmente. No, y además de que siendo uno de los grandes tropos, en plan de que siempre... Los malos pierden. Siempre van a perder los malos, pero quiero saber qué es lo que haga que los malos pierdan. Ah, no, pero yo fui... A mí los Vengadores y todas esas cosas no me gusta nada, no sé por qué. A mí tampoco me gustan nada. Pero yo soy como target... O sea, me tendría que gustar, pero no me gusta. Y vi una película de esas que mueren todos los superhéroes y no me lo sabía. ¿Qué dices? ¿No has visto una que mueren? No, ¿mueren todos? No sé cuál. Hay una que... Yo fui con mis amigos a verla y yo esperaba el giro final de que se salvan y murieron todos. Y yo salí del cine de... ¿Qué ha pasado? Siempre veo esas cosas con un punto de... Estoy más listo que vosotros porque yo sé que esto es una mierda porque al final ganan siempre los buenos y todo el mundo se salva. Pues yo es la primera peli que disfruté de los Vengadores porque las iba a ver todas con mis amigos porque al final hay que encajar. La disfrutaste al final. O sea, la disfrutaste mientras bajaba la escalada del cine de... Esto está guapo. Todo el rato estaba mirando el reloj de... Llevamos dos horas y media. Yo creo que tendrían que ir ya reviviendo. Iban muriendo uno tras otro. Ah, pero ¿cuándo se mueren? Ah, van muriendo poco a poco. No, porque primero muere uno, después el otro tal y luego hay un momento que mueren todos. Ah. No me gusta ninguna llamar. Yo no estoy... He visto Deadpool. No, pero Spiderman sí. Spiderman está en el mes de acuerdo que es chulísimo. Spiderman es chulísima, pero yo no he visto las OG. Yo no he visto Spiderman. Yo he visto la de dibujitos, la de... La de Spiderman. Pero vamos a hablar de cosas de Prime. The Boys. No. The Boys no la he visto. The Boys está muy bien también. Y Gen V... Gen V o Gen Z. No, Gen Z es la de... Gen V está muy bien también. Me gustó mucho. Yo ahora me estoy viendo Sherlock, que no es de Prime, pero está en Prime. Por favor, no. Es chulísima. Me lo estoy viendo otra vez. No, de mi serie. Me lo estoy viendo otra vez porque me parece... Sí, sí, sí. Y además me lo vi con 15 años, que fue como la fiebre, que yo era Cumberbizia, como coño se dijese eso. Ah, Cumberbizia. Y de pronto, me lo estoy viendo ahora y digo, la disfruté mucho en su momento. Yo nunca la vi. Pero es que ahora la estoy disfrutando mucho más. Está muy guay, ¿eh? Y hay plot twists ahí también chulos, ¿eh? Ningún Vengador con Sherlock Holmes. Ve todos Fallout, que es una serie buenísima y que necesito que renueven. Así que, mira, Mar me está dando la razón. Pero os pago por hablar de cosas de Prime. No, 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 es que me encanta, es que me encanta, de verdad. Ah, a mí sí. No, aquí no, pero en otros sitios sí. Pero Fallout me gusta mucho, de verdad. O sea, quiero que la renueven porque de verdad me encanta. Pues es como... ¿Superhéroes? No, es como un futuro postapocalíptico en el que ha caído una bomba nuclear y hay una empresa que ha hecho como unos refugios nucleares donde vive la gente, pero hay gente que se quedó fuera, hay gente que está en los refugios. Y de repente secuestran al padre de una en el refugio, a los que están fuera, y ella sale como al mundo postapocalíptico a recuperarlo. Y es muy chulo, está muy bien hecha. Yo es que tengo sentimientos encontrados con las cosas postapocalípticas que son... O sea, que tienen cierta veracidad, que puede llegar a pasar. Como lo que dan es apagones. Yo cada serie que hay de un gran apagón digo, no la voy a ver. Uy, a mí me encanta eso. Todas las películas de fin del mundo, o sea, todas las películas de fin del mundo, me encantan, me encantan. Un tsunami llegando al Everest, o sea... ¡Guau, es a la avería, es a la avería! Un huracán de tiburones, uf. Y cuando tiene cinco partes... Mira, en Prime Video hay una también que se llama Moonfall. No sé cuál es una de esto. Bueno, el nombre ya te dice de qué va. Moonfall. Se cae la luna. La luna se cae. Y madre mía, es que es un peliculón de cuidado. Ahora han hecho una que se llama En Fin, con Malena Alterio. Ah, sí, En Fin. De Big Time, ¿no? Sí, sí, sí. Los de... Me ha quitado el top dos de... ¿En qué puesto está ahora? Ahora, pues en el tres, ¿no? Voy a ver. ¿En el tres? Bueno, has estado mucho tiempo en el uno, ¿no? No, en el uno no, porque la gente veía al Señor de los Anillos. ¡Ah, mierda! Le digo como falado. No, no, estoy muy contento. Yo también vi al Señor de los Anillos, perdón. Lo siento. Yo no, yo nunca he visto al Señor de los Anillos. Yo sigo. Yo estoy esperando a verlo dentro de un mes. Ah, claro. Para que no te cuente las estadísticas contra ti. No, es broma, es broma. A cada tele que vas de cada... Mira, 23, sí. Mira, hemos superado un final. Oye, muy bien. Toma, jódete. Muy bien. Jódete, jódete. Pero quiero decir... Pero llevamos tres semanas, está súper bien, ¿no? Está súper bien. Vamos, está teniendo un éxito. O sea, quiero decir, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Literalmente todo el mundo lo ha visto. Que yo conozca, sí, por lo menos. Y no solo todo el mundo lo ha visto, sino que además es tema de conversación. Sí, la gente ha ido a hablar de ellos. Son mis primos, que los quiero mucho y ya lo sabéis. Sí, sí. Me han dicho que estaban en un bar el otro día y tal, y de repente las mesas del lado están hablando del documental. Yo pensando, ¿esa gente? Porque habla del documental de mi primo. Claro. Pues eso es surrealista. Cuando vas a casa de alguien y tiene una tele rollo Smart TV, le pones el documental para que te cuente la visita. No he hecho eso todavía. Pero porque no tengo amigos que tengan Smart TV. Entonces, cuando vaya alguien... Ah, claro. O rollo, vas al corte inglés y de repente en todos los iPads lo pones. Yo lo haría. Yo lo haría. Ah, pero creo que eso no se puede. Yo lo voy a hacer y os pasaré. ¿Por qué no se puede? Ah, tendrías que poner una cuenta. Y tenéis que descargar la aplicación. Claro. Claro. Nosotros sí lo podemos hacer porque es YouTube. Ah, ¿vosotros hacéis eso? No. La verdad que no, pero... No, pero... Porque no me apetece. Nos va bien sin hacerlo. A ti también, quiero decirlo. Ni a ti ni a nosotros nos hace falta. Estoy seguro de que si nos fuese mal, eso marcaría la diferencia. En plan, que yo vaya al Apple Store y ponga en tres iPads la píjela de Kinky. Pues seguro que muchos giris dirán, Oh, ¿qué es esto? Oh, Dios. Voy a verlo. They are so candy. They are serving so much guns. Sí. Bueno. Otro producto audiovisual que me causa mucho, mucha curiosidad. Curiosidad. Y en el que tú has sido recurrente, The Wild Project. The Wild Project. En verdad, ha sido mucho. ¿Cómo es? ¿Dónde está The Wild Project? ¿Dónde está? Es que eso ya es un tema en Manresa. Eso no sé si se podrá decir. Sí, porque alguna vez en el podcast él lo dice, sí. Manresa que está tomado por culo. Vale. Está en Barcelona, ¿no? Manresa. Está a una hora y pico de Barcelona. ¿Y por qué está en Manresa? Porque él vive ahí. Ah, ya ha dicho yo de los cojones de aquí. Claro, claro. Dice, si no te has escuchado. Es que... Voy a irme yo a Barcelona, que venga la gente aquí que quiera. Es como un filtro. ¡Hostia! Claro, vosotros podéis ir. ¡Qué puta máquina! Ah, claro. A Albacete y la gente que quiera salir, que venga a Albacete. Si no te jodes. Es un filtro. Yo he ido muchas veces a Albacete. ¿Y por qué? Porque tenía familia ahí. Hay una cosa mucho de Albacete, que el centro comercial se llama Albacenter. Esto es verdad. A mí me gustaría que hubiera una universidad que se llamara Harbarcete, pero no creo que la hagan por ahora. Seguimos. Yo fui a Albacete una vez y no creo que vaya a volver. ¿No? ¿No te gusta la verdad? Porque es que yo fui a una charla de media hora y perdí tres días. ¿Por qué? Porque fue uno ir, luego salían solo dos trenes hacia Barcelona, fue un jaleo. Está muy lejos. Está muy lejos. Es verdad que yo soy de la parte sur de España, pero la parte norte, a lo mejor para llegar a Albacete tienes que pasar por Madrid. O Valencia. Entonces luego pillaron la cara con jaleo, con jaleo. Yo pensando, madre mía, me quedo a dormir aquí otra vez. Hablando de Jordi Wilde, que es lo importante. ¿Cómo es? Es que te juro, me da curiosidad. ¿Ese sitio es un estudio o es su casa? ¿O qué es? Es un estudio. Es un estudio que... Yo espero no estar metiendo... Yo pensaba que era su casa. Que a Jordi le da igual. Yo pensaba que era su casa y no es un estudio que tiene él. Es que parece un poco un sótano, ¿no? Es como vosotros. Es un sótano de su madre. A ver, lo nuestro es un sótano, pero está decorado para que tenga un aspecto más cozy. Él tiene un póster de anime de fondo, ¿sabes? Cada uno tiene... Quiero decir que está muy... Aquí hay muchas personas y ahí solo hay una persona, que es Nacho. ¡Hombre, hombre, Nacho! ¿Seguís el podcast? ¿Pero por qué sabes tanto de Wallproject? Porque a veces me lo pongo. Nunca lo admitiré en público, aunque lo estoy emitiendo ahora. Pero hasta... Tú también lo haces, Marina. Ah, que habla al micro. Jordi esto lo hace mucho. Nos están diciendo mucho eso de que volvemos al micro. Igual tan expertos no somos. No, no, es que luego... A Jordi igual nadie te dice que hables al micro. No, porque la gente que va ya lo sabe. Es que... Claro, claro. Es que es verdad que en una pelea a cuerpo, Jordi igual no puede a los dos. Oye, pero escúchame. Creo que además cogería a ti para pegarme a mí. No hay ningún tipo de duda de eso. O sea, es un tema de debate. A ver, quiero decir... Contra dos personas, bastante molestas. A ver, cariño. Los brazos de Jordi igual pesan más que tú y que yo juntos. Pero nosotros jugamos en una pelea, jugamos al despiste. Vamos a jugar a eso. ¿Quién puede más? Vale. No. Otra pregunta. Luego jugamos a esto. Pero ¿contra qué animal crees que puedes tú? Sin nada. A puñetazo limpio. El animal más grande con el que crees que puedes. Yo con muy pocos, la verdad. Hemos respondido a esta pregunta ya varias veces. Es que mi pregunta favorita. Es que es complicado. Es complicado. Es que a mí un mono ya me la lió una vez. ¿Y cuántos niños...? Un mono te la lió. Porque estaba... ¿Dónde estaba? No me acuerdo dónde estaba. Y me vino a robar las cosas el mono. Bueno, hijo de puta. Sí, sí. Pues sabía muy bien lo que se hacía, ¿eh? No era la primera vez, te lo juro. Es que no puedes llevar pendientes. Cuando tú vas a ver monos, no puedes llevar cosas que cuelguen. Sí, no sé si estaba inválido así. Ah, claro. De repente. Oye, buena vacación. Este cagazo de repente. No me va a mayo. Y un mono... Pero... ¿Qué tipo de mono? Macaco. Era un mono pequeñito, pero... Uy, un monito. Sí, sí. Un monito. La raza monito. Pero a mí siempre me salen un montón de monos centristos y son súper buenos. Solo dan abracitos. Pero porque los que te salen en TikTok... Van al cole... Los que te salen en TikTok están... A ver, yo creo que ganaría un gato. Me da como pena. Sí, a un gato puede. Y a un lince... Ahora que no estás en peligro de la decisión... Pero yo digo algo más... Te lo puedes cargar. Que tengo una forma un poco más antropomorfa. No, no sé. No, un canguro no puedes. Un canguro no te folla. Qué complicado. ¿Contra cuántos niños de ocho años crees que podrías? A la vez. Yo eso lo he pensado ya. Porque ese tema de conversación ha salido. Es muy recurrente. Está muy de moda. Y yo creo que dos. ¿Dos? Yo creo que más. No voy a poder que son niños de ocho años. Pero es que... No estás tan fuerte. Ocho años... Pero tengo muy mala hostia. Claro, de repente si el niño me ha cabreado mucho, puedo con tres igual. Pero es que hay un montón de cosas que no se hablan. Pueden ser muchas fisionomías. Y ya no solo eso, sino... Según qué cadencia vienen. O sea, ¿cada cuánto tiempo viene un niño de ocho años? ¿O es cuando yo termine? No, no. Yo digo a la vez. Yo digo a la vez. A la vez ninguno. En un coliseo. A la vez ninguno. Vale, pero ¿cuántos vienen a la vez? A ver, los que tú quieras. Es una pregunta. Lo primero. ¿Por qué estoy yo ahí? ¿En qué momento he dicho yo lo que? A ver. Vale, pero ¿cuántos vienen a la vez? Nunca va a haber un momento en el que tú tengas... Dos, dos. Vale. Bueno, yo digo dos. A ver. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Si fueran a la vez, ¿cuántos podrías? Contra ninguno. Si vienen a la vez, cuando le voy a pegar el puñetazo al primero, hay dos que me están cogiendo la pierna y me caigo al suelo. Por eso son dos. Tampoco los niños de ocho años que tengan una estrategia de combate súper desarrollada. Lo nerviosa que yo estaría en ese momento de ¿por qué coño hay tantos niños de ocho años? ¿Quién lo ha traído aquí? Tú estás preparada mentalmente para luchar contra los niños de ocho años. Yo creo que dedo al ojo, ¿eh? O sea, ya la primera medida. Total. Pero, vale, pues yo creo que puedo... Dos los tiro, pero el tercero que se cate de lo que estoy utilizando... Va a cerrarlos. Sí. Sí, sí. Claro, entonces es coliseo. Porque yo siempre me lo he imaginado en montículo. En plan, yo estoy alto... Ah, no hay un coliseo. No, porque eso entonces te da ventaja. Claro, me da mucha ventaja. Ah, he visto esta voz, ¿no? No. Yo sí. ¿Cuál? La tres, que dice, la altura me da ventaja, no saltes. Ah, no me sé. Y el otro dice, no. Y el otro dice, sí, y salta. Lo hace algo, no me lo sé. Y dice, no, te voy a matar. Pero Anakin... Anakin, cuando se convierte en malo. Al final. Spoiler. Spoiler. Se los sentimos chicos. Sí, sí, al final Anakin resultó que era Darth Vader, ¿eh? A mí me gusta mucho eso porque yo me los vi... Ah, no, claro, no me gustó tanto. Yo los vi al revés. Yo me los vi al revés, yo me vi antes la uno. No, lo vi en orden, claro. Yo me vi la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis. La gente que se vio, la cuatro, la cinco, la seis, tuvo que ser muy buen final la de la tres. Pero a mí me la peló. ¿La tres de qué año es? Para saber si era suficientemente pequeño. ¿2007? Es que yo recuerdo que vi la película y todo el rato pensaba, ¿por qué sale mi abuelo? ¿Sale tu abuelo? Porque el palpatín ese esclavado a mi abuelo. Ah, vale. Y yo recuerdo que fui a mi abuelo de, ¿por qué sales en Star Wars haciendo de malo? Y claro, estoy pensando, igual no era tan pequeño, porque igual si tenía 12 años... Y eras gilipollas. Yo recuerdo esa conversación con mi abuelo la tuve de, ¿por qué sales en Star Wars? ¿Qué me estás escondiendo? Yo pensaba que mi madre... Bueno, no lo pensé porque era una mentira con muy poco recorrido. Pero mi madre se parecía mucho... Bueno, sé que iba, se parece mucho a la reina Leticia. ¡Guau! Tú te pensabas que ibas a ser en Hathaway, en Princesa por Sorpresa, y con día te iba a decir, vas a heredar España. No, pero yo pensaba de pequeña que las princesas iban a venir a mi colegio, porque era como ¿a qué colegio iban a ir si no? Mis hermanas perdidas. En plan, ¿a qué colegio iban a ir las princesas si solo está este, no? Este es el colegio de princesas porque voy yo a él, claro, por supuesto. Por supuesto que las princesas van a ir a un público en Cantera, Cartagena. Sí. ¿Dónde pueden ir a otro sitio las princesas? A ese solamente. Ah, es verdad, que ¿sabes que descubrí que el apellido Tamayo viene de Cartagena? Sí. Te lo voy a decir cuando venga, y ahora lo has dicho y lo he dicho. ¿Y qué es? ¿Qué vas a preguntar? Igual no lo sé, no sé más. ¿Tamayo viene de Cartagena por qué? En teoría, mi abuelo se ve que no sabe muy bien su familia quién es. Si está escuchando eso, mi abuelo me va a decir, no se ha entendido nada. Pues entonces Star Wars a lo mejor sí que es verdad. Claro, y se ve que viene de Cartagena, de la calle mayor. No sé, era como una calle que tenía como nombre de... ¿Calle mayor? ¿Tal mayor? No, no, calle mayor. O sea, calle mayor. Ah. O sea, calle como... No sé, yo vi como una dirección de eso del registro de mi abuelo, de no sé qué y tal, o de mi bisabuelo o algo así. Y ponía como... Lo he contado fatal porque igual hace un año así que lo vi. Vale. Si algún día vengo, lo comento. Entonces, no me he acordado de mirarlo. Pero era de Cartagena. ¿Qué ocurrió eso? ¿De la calle mayor? O sea, ¿tu abuelo era de la calle mayor? No. No, mi abuelo ya nació aquí. Pero su padre, en teoría, vino de Cartagena. Ah. Si mi familia está escuchando eso, me va a decir, ese tío es tonto y no ha entendido nada. Pero algo así, ¿eh? Pero a mí me vale este dato. A mí me vale. Este dato peregrino me sirve. O sea... Para buscar un nexo de unión. Eso ha sido muy bonito. Yo, mi apellido es de República Dominicana. Así que, ahí no. Soy latino. El mío es vasco, creo. ¿El tuyo es vasco? Sí. Ay, como Chico Pelordi, qué suerte. Total. Pero Maturana es un tipo de uva, por lo visto. Qué chulo. A mí me gusta, me parece bastante candy. Carnacha. A mí me sale divertido. Bueno, ¿cómo atrapar un monstruo? Yo te iba a preguntar primero. Mira, ya se puede... Ya se ve. Has vivido lo suficiente ya como para que se vea. Hombre, que por eso estábamos haciendo tiempo. Claro, claro. Para que Carlos viviese. No, te íbamos a preguntar primero qué cita mayor. Eres más pija o más kinky. Es que... Es que... Es que vives en un barco, claro. Ahora ya no. ¿Ahora ya no? Claro, he maturado. Es que a eso iba. Yo considero que siempre he sido más kinky, pero me estoy apijeando bastante. Pero nivel que ayer me dijeron de ir de viaje a un sitio, yo dije, guau, qué perezaro. Yo quiero quedarme en mi casa. Pero en plan, te dijeron de ir gratis a gastos pagos. No, a ver. O sea, no era un sitio excesivamente caro. Me va bien. Para envidio ha pagado bien. Puedo pagármelo. Pero era la cosa esa de... Es que yo en mi casa ya... Totalmente. Que me divierto mucho en mi casa. Yo me había ido de Barcelona a Francia en bicicleta, durmiendo en la playa, mierda así. Pillar el avión a las 4 de la mañana y decir, no entiendo la gente por qué paga el doble. ¿Por qué la gente paga 10 euros más para pillarlo a las 10 de la mañana? Y ahora yo digo, si vale el doble... Eso es increíble. Claro. Un signo mayor de repente. Eso es lo que más me gusta de haber envejecido y de ganar dinero. De pronto decir... No voy a levantarme a las 6 para ir. 5 de la mañana para ahorrarme un total de 7 euros y además me compro el confort. Que son... A veces te ponen ahí... El confort es más caro. Claro. Me ha pasado también comprar en el AVE y tal. Y te digo, venga va, que te dan una copa de champaña en el Lirio. En el Lirio lo que hay... El Lirio es experiencia gastronómica. Me estoy convirtiendo en todo lo que odiaba. En el Lirio lo que hay es barra libre, chicos. Si no paráis de pedir alcohol, no os lo paran de servir. Se puede se emborrachar en un Lirio súper fácil. Con el top 1 ese, ¿no? Con el confort ese. No, no. Con el que te dan de comer, puedes pedir lo que quieras de beber sin parar. Sí, es verdad que la gente también tiende a pensar que los pasajeros del Lirio tienen una decencia que a lo mejor Carlos Pérez no tiene. Claro, a mí es que me encanta emborracharme en un medio de transporte. O sea, es una cosa que me parece súper divertida. ¿En un avión también? Sí, en un avión, me encanta. Y encima si es un vuelo largo, una copa de champán o dos y un Lorazepam o algo así para quedarme frito... Yo nunca me emborracharía en un medio de transporte porque siempre tengo el pensamiento de tengo que estar alerta por si pasa algo. En mi cabeza, si el avión se estrella, tengo que estar sobria para conseguir salir de ahí. Si se estrella, que me pille drogado vivo, la verdad, lo prefiero. Eso está muy bien. Con cosas legales, chicos. Vale, el documental. Pues me siento mal, porque yo cada vez creo que soy un poco más pija. Sí. Y no me acaba de gustar. Porque el otro día me invitaron a un concierto. Ajá. Y no fuiste. Y ya había Salavip. No, fui porque era La Fúmiga y ahora soy fan. Desde hace un mes. Me encantó muchísimo. ¿Lo habéis escuchado? ¿Quién has dicho? La Fúmiga. No, no lo conozco. ¿Es catalán? De Valencia. Ah, vale. No, no lo conozco. Fui a la Salavip esa. Es que yo también soy tonto. Yo soy la primera vez en mi vida que he ido a una Salavip, ¿vale? Yo no soy como vosotros. Vosotros habéis ido mucho, entiendo. Alguna. Pero tampoco. Claro, yo no sabía que a la Salavip tú vas... Primero, que hay bebida ilimitada, comida ilimitada y tal. Y yo lo que hice fue quedar con amigos que nos habían dado entradas para todos y fuimos a un bar a tomar un vino de 5 euros antes de ir. Súper tontos, ¿eh? Pero yo eso lo entiendo. Yo, por ejemplo, a veces que me han invitado a comer, rollo de que me invita el restaurante a comer, como que para mí eso está mal. Porque digo, vale, aquí hay una persona que sabe que me han invitado, pero yo no sé si estas camaradas lo saben. Pero yo no sabía que... Yo me pensaba que era como un porcho, ¿sabes? Que si llueve, la plebe se moja y tú no. Yo no sabía que había comida gratis. Y no había porcho. O sea, que nos habríamos mojado. Pero te ha gustado la experiencia. Sí, porque claro, pensé... Yo me canso del concierto, me voy a sentar, hay un sitio para estar sentado. Es como de viejo, ¿eh? De señor mayor. Pero es que al fin y al cabo, ser VIP no es ser un señor mayor. Básicamente. Yo creo que sí. O sea, trasladado a que en vez de que se levantan para que tú te sientas en el autobús, te ponen ya el asiento y bebida ilimitada. Y un baño que no utiliza el resto de gente. Es que esto también es otra cosa. Es que es increíble. El baño es lo mejor, lo mejor es el baño. Fui yo con mi prima, mi prima entró al baño y salió ahí de que había jabón, que había jabón en el Policlín ese. O sea, salió a ver el baño. En los Policlín que tienen baños de cerámica. Sí, sí, baños de cerámica. Yo no entré, pero mi prima me dijo que lo del jabón le efectuó la... En los conciertos rollo... Yo estoy en contra de eso. En los conciertos rollo en salas no se nota tanto. Pero en los festivales, cuando te dan entrada rollo para el baño del VIP, eso es... Y dentro del VIP hay dos zonas VIP también. Hay VIP y súper VIP. Hay algunas, sí. Ojo, macho. Sí, sí, sí. A mí eso ya me parece obsceno. En plan... Llego con dos pulseras porque era el primer paso y el otro en el segundo. Sí, pero el otro... Es mucho más obsceno. Es mi experiencia más de rico. Mi experiencia más pija. Y yo espero que se repita. Claro. Porque la verdad es que me ha gustado. Creo que cuando le preguntamos a Tomás Fuentes cuál fue la cosa más de pijo que hizo, creo que también tenía que ver algo de un transporte pidiendo cava. Por lo visto es una cosa que se repite en la gente que no es pija, que se piensa que por decir que no te apetece ir a un viaje y que primas la comida y dicen, chicos, parezco un borbón. Pero... Pues sí. El momento barco fue antes o después de ganar dinero. No, antes de ganar dinero. Claro, a la que... ¿Y de dónde lo sacas? O sea, yo el barco... O sea, yo había visto una película, hay una serie que hacían en TV3 que se llamaba Porca miseria y ahí hay un tipo que vivía en un barco y pensaba, eso está chulísimo. Y cuando... ¿No os parece chulo? Nada. Pero a nivel espalda. Es muy actitud pija que yo estoy teniendo ahora mismo. Yo no volvería para nada en un barco. Pero en plan... O sea, a mí un barco me puede parecer chulo para un día, pero en plan antes de tener dinero y ahora en plan sentido de un día, pero vivir ahí... Y creo que hay una conversación... Yo ahora mismo estoy súper de acuerdo contigo. Claro. Porque estoy madurando. Ah, vale. ¿Y la espalda? A ver, o sea, yo básicamente... El tema es... Yo quería vivir en un barco, me parecía guay y tal, estaba pagando 500 euros por una habitación de mierda en Barcelona. Claro. Por una habitación que era una cuarta parte, siendo generosos, del estudio secretario. Sí, sí, sí. Y... Y no muy grande el estudio. Y no. O sea, era un poco que tocaba las paredes haciendo... Sí, clásico. Claro, entonces empecé a buscar barcos. Les dije, oye, yo... O sea, gente que tenía el barco en venta. Les dije, oye, mientras lo vendáis, o sea, mientras lo vendáis, yo puedo estar ahí viviendo. Yo pago algo. Y me dijeron, vale, por 8000 euros al mes. Y yo, no nos estamos entendiendo. Me dijeron, bueno, 3.000. Y yo no. Y me decían, es que un turista paga 1.000 euros la noche. Y yo, bueno, pues nada. ¿Qué? Claro, y el tema es... Sí, porque los turistas... Claro, alquilar un marco es caro. Joder, pero 1.000 euros la noche. Sí, sí, algo así me dijeron. Y cuando llegó la pandemia, claro, dejaron de llegar turistas y dos de esos capitanes de barco me llamaron de, oye, Carlos, ¿ahora te interesa? Y yo le dije, sí. Y me dijo, vale, te lo alquilo por 1.800. Y yo, es que solo puedo pagar 450. No es una negociación, simplemente es un dato que te doy. Y el, bueno, va, 800. Y yo, no quiero ofenderte, ¿sabes? Es como, solo puedo pagar 450. Y el, venga, te lo dejo por 600, pero pierdo dinero. Y yo, no, o sea, me sabe fatal, ¿eh? Súper generoso, eres majísimo y tal, pero solo puedo pagar 450. Y al final se quedó en 450. Y tenía un barco con cuatro camarotes, dos baños, una terraza súper chula, o sea, la parte de arriba. Claro. Solo tenía que hacer como el mantenimiento de llenar los depósitos de agua, cambiar la bombona de gas, mirar que nadie lo robase y ya está. Y estaba muy bien. Sí, sería una putada que lo robase. Qué bien regateas, yo lo hago fatal. Es que yo le decía, no estoy regateando, simplemente es un dato de no puedo. ¿Sabes? Y no tienes que tener ninguna licencia. No, porque en el contrato que tenía, no lo movía. O sea, en el contrato que tenía, lo tenía fijo. No entiendo de barco, o sea, creo que no he visto nunca una... Pero tú no necesitas una licencia para montarte en un barco, necesitas una licencia para conducirlo. Exacto. En plan, tú si te montas en un coche que está parado ahí, da igual, aunque no tengas carnet. Sí, es verdad. Te sentía pirata. No, pero ahora lo que decías de la espalda. Claro. Era una mecedora gigante. O sea, sí que relajaba muchísimo porque estabas ahí como un bebé todo el año. Es verdad. Relajar, marea, ¿cómo va a relajar? En aquel momento, cuando era kinky. Claro, pero una pregunta... Pero en plan, ya no es de kinky, en plan, es como si de repente el suelo empezara a moverse todo el rato. Era todo el rato así. A mí me... Eso es una pregunta. ¿Tú meas de pie? ¿En el barco meabas de pie? No, yo me iba al puerto. Yo voy a mear de pie. No, no, me voy al barco, al puerto, y me voy al puerto ahí. Mear de pie. Es verdad, en el documental sale. Sale en el documental. Que sale con la tarjeta. Claro, voy ahí con la tarjeta y me duchaba ahí. Es verdad. Podía mear en el barco, pero es que era un percal. Era todo lo demás. claro, claro, y mear. Y el depósito luego hay que vaciarlo. Claro, claro. Yo decía, mañana va a llover. Yo eso también lo sé. Si veo nubes, yo también sé que va a llover. pero igual estaba el cielo, o sea, blanco de vacío, de nubes. blanco de azul. Sí, y decías, ¿por qué se mueve tanto? Viento, no sé qué tal, y al día siguiente llovía. Qué fuerte. No sé si eso siempre es así, pero yo llegué a esa conclusión, que el barco cuando se movía muy loco de vomitar, ni ver vomitar, es que estaba a punto de llover. Y cuando llovía estaba calmado. Cuando llovía solo escuchaba así el pa-pa-pa-pa de la lluvia contra el techo. Qué locura. Qué chulo. Sí, sí, estuvo chulo esa época. Sí, sería como, o sea, ser un candero. Me estás dando una envidia de la diversión que tenías que tener ahí. No, pero yo creo que era vivir solo. Pero vivir solo era lo chulo. Ahora yo no volvería, porque ahora tengo un piso fijo, con varias habitaciones para mí, vivo solo. Claro, antes era compartir piso con personas que no conocía de nada, en una habitación de mierda con una luz que era como de locos, ¿sabes? Como de esas blancas. Que es la bombilla colgando sola. Sí, porque nadie ha puesto ahí nada para que quede bonito. lo he hecho. Pero es verdad que en el momento en el que tú te independizas, lo quiere hacer a toda costa. A toda costa. Literalmente, en ese caso. Literalmente. Cualquier costa me sirve. Es verdad que yo, por ejemplo, no es lo mismo, pero cuando he estado rollo en habitaciones interiores, de tres metros cuadrados, en el que no sale una luz del sol, que huele fatal, porque rollo el edificio es antiquísimo, y pagaba 300 euros al medio, 400. ¿Tienes el armario al lado? Y tengo el arma, en plan rollo es la cama y el armario y ya está. No hubiera vuelto a casa de mis padres. Total. O sea, tú siempre te sentabas en una silla blanca de plástico, pensabas, esto es la vida. La libertad. Viendo la mancha de mo en la pared, porque no transpiraba ese piso. Yo tenía una ventanita de la compatión interior, estaba todo el día fumando en esa ventana, trabajando en el corte inglés con el ordenador, cuando teletrabajaba. Y yo decía, esto es la vida. Y me gustaba. Sí. Bueno, sabe Dios que la gente que viene aquí, normalmente no la conozco y nunca me veo nada suyo, ni leo nada, ni escucho nada. Pero justamente, hoy sí he visto lo tuyo, en plan lo tuyo, me ha asesinado durante, pues desde que me lo vi, solo pienso en eso. Así que, por favor, podemos hablar de lo que ha hecho. O sea, tu documental. ¿Cómo cazar a un monstruo? En Prime Video. Sí. Prime Video, que no Amazon Prime. Prime Video. A mí se me ha quedado eso, grabó un juego. Hombre, eso te lo dicen, te riñen tres veces y ya no se te olvida. Me pasa ahora que la gente, incluso la gente de mi familia, dice, no sé qué, está en Amazon. Y yo, ¿cómo que Amazon? En Prime Video. En Prime Video. Lo mismo. Claro que no es lo mismo. Me dicen, no, porque se llama Amazon Prime, y yo lo sabré yo cómo se llama. Hombre. Eso, vamos. ¿Qué trabajo ahí? Tú hablas mucho del tema de hacer justicia a las víctimas. O sea, que tú, el leitmotiv de ese documental era hacer justicia a las víctimas, ¿no? O sea, no el leitmotiv del documental per se, que también, sino el motor que lo inició. Porque el problema es la desprotegción que tenían las víctimas. Claro. No sé si es algo extrapolable a otros casos, pero en ese caso era así. Era, ellos no sabían a quién acudir, porque muchos de ellos, prácticamente todos, tenían un abogado de oficio que, como una vez acabado el juicio, ya no le respondía y tal, y era como, ¿por qué no seguimos encontrando a ese tipo por la calle? ¿Sabes? Como, ¿qué está pasando si hemos ganado? O sea, era esta desesperación suya de qué coño está pasando. Y había el plus de, que Luis me estaba contactando a mí para que le pidieran para hacer el documental ese que él quería y ellos lo sabían porque yo se lo dije. Entonces, sumaron y dijeron, vale, pues vamos a intentar que esto que te pide Luis sirva para que le lleve a la cárcel. ¿Y crees que se ha transmitido bien? O sea, ¿crees que es el mensaje que queda del documental o que se ha convertido en algo residual? Porque al fin y al cabo, el morbo mueve mogollón. O sea, yo creo que también mucha gente ha visto esto por el morbo de ver un tema de pederastia desde tan dentro, de ver tan humanizado al pederasta. Entonces, ¿crees que se ha entendido bien esto? A ver, la sensación que yo tengo es que sí, la gente habla de cómo puedes, o sea, del sistema en realidad, de cómo puede ser que en el tercer capítulo pase lo que pase y esta desesperación que te genera. ¿Cómo puede ser cuando tú ves al criminal, en ese caso, Luis, lo ves de cerca pero lo que te genera rabia, entre comillas, es ver lo que está yendo a comprar el pan y que nadie está haciendo nada. O sea, ves que claramente es un criminal que tendría que estar en la cárcel, que es un tío peligroso, que conduce sin carne de conducir, que se la suda todo, que aparca donde le da la gana y a todo el mundo se la suda. ¿Sabes? Yo creo que esa es la rabia que te queda dentro de cómo puede ser que ese tipo cambie así a sus anchas. Y sobre el tema del morbo sí que intentamos mucho, o sea, al final, obviamente, está ese componente que creo que es diferencial, que es el hecho de que tú puedes, o sea, ves a Luis a tiempo real, ¿no? Porque yo quedaba con él y lo grababa y tal, ¿no? Tiene ese componente de no descubrimos el pasado, sino lo vamos descubriendo en el presente. Pero a nivel de morbo de qué hizo exactamente Luis y todo eso, lo hemos eliminado todo. Claro. Claro, porque si en realidad no hacía falta, o sea, a mí lo que me da mucha rabia a veces de los true crimes es el tema ese de música de tensión y de repente, entonces, pilló un cuchillo, lo introdujo 13 veces y la cuarta, ¿sabes? fue un poco, sabía un poco de... Sabes que todo es como un súper detalle y yo aquí cuando hablaba con Ramón Campos que es el productor de Bambú, del caso Cáser, del caso Asunta y todo eso y luego con Alicia Malo de Prank y tal, lo que hablábamos es eso, es lo que ha hecho exactamente Luis es lo de menos. Ha abusado, es un criminal, está condenado y ya está. Aquí la denuncia es al sistema que está haciendo que ese tío lleve 40 años campando a sus anchas. A mí me sorprende mucho el tema del true crime ahora en plan... O sea, lo frigorizado que está todo en plan de... Ahora en TikTok hay mucha gente rollo que te cuenta un caso de true crime mientras se maquilla que me parece una cosa... ¿En serio? Muchísima, en plan de rollo. Haciendo ese rollo, te enseña el Charlotte Tilbury así y te dice... Y le metí el cuchillo 17 veces en la tráquea todo el rato. Yo como consumidora ferviente del true crime, nunca he visto eso. Te juro por Dios. Y de tantas formas. A que hay mazo de esto, a que no estoy loca, vale, gracias. No hagáis luz de gas. Hay un montón. Claro, yo sé que he escuchado podcasts y tal que van como muy al detalle y a mí siempre me genera como hacer otro rechazo porque pienso... Primero también lo que pienso es hasta qué punto... Claro, muchos casos son de Estados Unidos y mira, queda lejos. Y han prescrito además mucho. Claro, yo pienso en la gente que ha tocado el caso desde cerca, ¿sabes? En mi caso era muy importante que los afectados, los familiares de los afectados y tal, no saliera nada que ellos no quieren que salga. Si ellos me dicen mira, ¿esto qué pasó? Tú puedes ponerlo porque sale en la sentencia o lo que quieras, pero yo no me siento cómodo con eso, pues se quita. Y yo cuando veo alguno de esos vídeos pienso, eso si lo viera el hermano del muerto le haría gracia, la ilusión, no estaría rellamado, ¿sabes? Entonces, no sé, yo soy un poco crítico con los true crimes. Sí, pero es que el tema del morbo es una cosa que yo creo que ya a nivel social nos viene inherente porque no es solo en el true crime. O sea, creo que yo también he encontrado que la gente ve mucho por morbo documentales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo del holocausto y es una movida porque es como... ¿Y qué tiene de morbo eso? El campo de concentración, sobre todo. El tema de lo que se hacía, por ejemplo, a nivel, las exposiciones que se hacen en canal sobre Osby, sobre Bergen-Bersen, eso lo motiva mucho el morbo y por eso suele haber tantísima gente. O sea, a nadie le interesa, no hay tanta gente de a piel que le interesa la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si haces un documental sobre el desembarco de Normandía, no va a haber tanta gente como si pones objetos que han estado en conjunto de concentración. Entonces, la gente es un gran motivante a la hora de consumir audiovisual. Pero bueno, dejando eso... Desde el punto de vista, si usas este interés morboso que tiene la gente para hacer divulgación y contar algo, pues puedo pensar, no sé. Claro, sí. ¿Tú tenías una opción B para terminar el documental en caso de que no pillasen a Lluís, de que no lo justicieran? O sea, es que el tema del documental, o sea, el punto de partida fue quedar con Lluís para intentar saber por qué no estaba en la cárcel, pero yo en ningún momento pensaba que esto realmente iba para dar suficiente para hacer un documental, además como una plataforma como Prime y tal. Yo iba quedando con él, sobre todo con ese interés de entender por qué no está en la cárcel, si puedo grabar algo que sirva a los afectados, pues lo grabo y les mando el vídeo y tal, pero yo no pensaba en el tema del documental. Yo empecé a ver que había un documental cuando de repente veo que está intentando borrar el rastro que tenía internet y además lo hace delante de cámara, que está en contacto con menores, cuando está en contacto con menores llamo a la policía y la policía me dice que no está haciendo nada ilegal y yo, a ver, ¿sabes por qué me decían? Esos chicos no están dentro del procedimiento, legalmente puedo hablar con ellos y yo tengo un vídeo súper turbio. Os lo entrego y tal cuando se lo enseñas al abogado y dice en plan de no le puedes prohibir su libertad de hablar con quien quiera yo. Claro, eso mismo me dijeron los Mossos, o sea, eso fue una llamada que grabé así de tranquis en el coche nada más salir, entonces le quité. ¿Pero cuál era la pregunta? Nada, que si había una opción B para cerrar... Yo no sabía exactamente cuánto tiempo estaría grabando, o sea, yo cuando empecé a hablar con Ramón también era esa cosa de no sé cuándo va a acabar y la idea es no vamos nosotros a cerrar el proyecto porque se cierra, ¿sabes? esa cosa de tienes un año para hacerlo y luego pase lo que pase y aquí se acaba. Es como no, o sea, cuando veamos que hay un final entonces se acaba y el final pasó a los siete meses pero yo se lo dije, igual estamos cinco años grabando a Lluís, grabando con él, ¿sabes? es como pues tenemos viendo sobre la marcha. Sí, sí, ya pasaron 40 en la calle. Yo iba imaginando qué tipo de final podría darse y por eso le iba sacando temas como pues eso, el tema de la fuga, se lo preguntaba, el tema de... pues le sacaba también el tema del suicidio, ¿sabes? También sacaba el tema de la cárcel para luego cuando ya haya un final poder construir la historia a partir del final que ha habido. Es una locura porque nosotros, bueno, justamente el documental se llama ¿Cómo cazar a un monstruo? Nosotros... ¿Ha girado el vaso para leerlo? Sí, por si me equivoco, porque decía ¿Cómo cazar un monstruo? Jordi Wilde se equivocó, dijo ¿Cómo atrapar un monstruo? Hombre, es que nosotros estamos mucho más preparados que Jordi Wilde. Claro, el documental... No le lleve, no tenía vaso ahí para mirarse. No, pero si esto es suyo. Porque como no se mueve de manresa, no pudo venir a la premiere Jordi Wilde. Que la idea... Yo me moví por ti, Tamayo. Yo me moví por ti. La idea que tenemos de un monstruo es como de una mente del mal. Y es que este documental es justamente lo contrario. Es una persona que se mueve de forma errática y que no tiene ningún cuidado cuando tú le grabas. Por tapar sus pruebas y por tapar sus cosas. Nuestro análisis y lo que queríamos transmitir era eso, de hecho hay un momento que lo digo, ese tío no es un criminal, no es un villano de Batman. Sí, sí, sí. Si ese tío ha llegado hasta aquí no es porque sea más listo que nadie sino porque... Se lo ha permitido. Claro, a los demás se la suda. Todo el mundo ha sido muy permisivo, la gente ha visto cosas y nadie ha tomado ninguna acción, ya se sabía desde los 70 y se cambió de pola y nadie hizo nada. La denuncia cuando se denunció en el 2007 se archivó. Si yo he encontrado pruebas, nosotros siendo tres personas con un año y pico... Y un barco. Y un barco. Claro, ¿cómo puede ser que se archivaran las denuncias del 2007? Luego, en el 2011 hay otra denuncia, se recuperan las del 2007, pasa un proceso judicial de 12 años, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que sea tan largo? ¿En serio ha hecho tanta falta? O sea, estos 12 años han servido para algo y luego eso, sale la sentencia firme y el tío sigue libre viendo que claramente no es un genio del mal, que es medio tonto. Sí, totalmente. O sea, medio tonto no, porque en realidad es muy listo, espabilado, sabe muy bien cómo tiene que moverse. Es muy caradura. Claro, y además sabe muy bien cómo mostrarse a los demás, ¿sabes? Por eso me pide también el documental, pero en realidad si alguien fuera a pillarlo lo pillaría rápido y nadie lo busca. A mí, o sea, ¿tú crees que él, esto más como opinión personal porque obviamente no lo puedes saber, ¿crees que él formaba parte de algún tipo de red de pederastas o algo así? He visto comentarios así en internet. Yo no es por eso, pero yo viendo el documental como que no saqué la conclusión, pero en plan, por ejemplo, cuando dice, cuando habla con los chavales esto por WhatsApp, dice, no, de un grupo de WhatsApp, ¿en qué grupo de WhatsApp está un señor de 70 años con niños? Eso sí que es muy crítico y tal, pero en realidad, o sea, sí que hemos encontrado la labor de investigación y se ha tenido que quedar fuera porque al final se iba del tema, que sí que él tuvo contacto con otros pederastas en algunos centros donde él estuvo. ¿Sabes? De repente, de acudir ahí, claro, nosotros era, contactamos a través de grupos de Facebook con exalumnos y tal, nos formamos con varios periodistas y psicólogos de cómo tenemos que sacar el tema, ¿sabes? Cómo tenemos que preguntar y así. Entonces, llegamos, por ejemplo, a varias personas que les dijimos, bueno, estamos haciendo un reportaje, un documental sobre el tema de abusos sexuales, no sé si tú sabes de alguien y nos decía, sí, yo he sido víctima. Entonces, le sacábamos el nombre de Yuiz y decía, no, yo de Yuiz no lo sabía, a mí un tipo que me caía bien, a mí fue ese profesor. Claro, y de repente... Era compañero de ellos. De repente vimos que en el mismo centro, claro, también seguramente eran más permisivos porque era lo típico en el momento sobre todo, porque estamos hablando de más en el pasado, de que eso sí supo y lo echaron como también podría haber echado al otro profesor. Sí, sí, sí. Y eso sí que nosotros lo vimos. Ahora que sea una red estructurada como tal, no creo. De todas formas, el tema, yo creo que de las cosas más perturbadoras que tiene el documental es la llamada con los chavales. Que, por cierto, esto ha llevado alguna... O sea, ha traído algo después de que haya salido la llamada. Ha llamado, al fin y al cabo, a las menores, ¿no? No se han puesto en contacto la familia con vosotros ni nada. No tenéis noticias de esa gente. No, yo sí que contacté con ellos porque yo logré tener su teléfono y tal, pero no han querido tener nada que ver, entonces pues ha respetado... No, le decía más que nada de cara a los padres de esos niños. Claro, a los padres sí que no pude contactar porque yo tenía su contacto. Yo sí que sé que luego en la cárcel Lluís le mandó un mensaje diciendo que todo era mentira y tal, pero no sé mucho. Y esos chavales me dijeron es que tú nos estás mintiendo, es como que se querían a Lluís. Sí. Y es la última información que tengo de él. Qué locura. De repente, Silvio, toda información nueva hoy, ¿eh? ¿Te has visto? Yo, por ejemplo... Estoy dando todo exclusivas. Otra exclusiva que quiero que me de es que tengo curiosidad. Cuando se queda en el piso de... No sé si es Barcelona donde es... Bueno, ya es al final. ¿Tú sabes de quién era el piso? Al día de hoy, ahora sí. No sale en el documental porque esto lo subimos después. A mí se me quedó con la curiosidad esa de dónde coño estaba. Entonces sí que hicimos... O sea, hicimos como la labor de investigación pertinente y llegamos a ver... O sea, teníamos dudas de dos casas. Es como, ¿estaba en esa o estaba en esa? Entonces, claro, las personas no nos querían recibir, obviamente. Entonces hicimos la clásica de llamar... Hola, que sabemos que Luis estuvo aquí en tu casa y la respuesta fue ¿cómo lo sabes? Claro, yo no, porque mira que sabemos y tal y el pro ¿cómo lo ha sabido? Yo, es que esto es ilegal, puedes tener problemas, no sé qué y tal y el pro ¿cómo lo ha sabido? Y hay una llamada larguísima grabada donde él se va metiendo a sí mismo en jardín. Y yo, bueno, no lo sabía, pero ahora sí. Eso no se lo dije. Claro, claro. Pero colgué la llamada, estaba con Fernando que también ha participado en la labor de investigación y era como, bueno, pues ya está. Ya sabemos en qué casa está. Y además tenemos pruebas de ello. ¿Y ha tenido repercusiones legales esta persona? No, eso no... Porque claro, tú sí, esto no lo sé, si tú acoges en tu casa a una persona que está en busca de captura, entiendo que tendrá algún tipo de consecuencia legal, ¿no? ¿O no? Debería tener, pero a mí de todo lo que pasa en el documental, esto por mí es lo de menos. A mí sobre todo lo que me interesa y yo estoy haciendo campaña y aprovecho también aquí a Píjala Kim que puede hacerlo, que es el tema de la indemnización que tienen que recibir los afectados, y en realidad en el documental se ve claramente como Lluís está usando estrategias raras, cambiando de cuentas bancarias de nombre de su madre, de la única... ¿Y qué te lo dice? O sea, yo entiendo rollo, o sea, no que lo entienda, pero en plan, los chistes, eso él no lo ve como algo malo, pero cuando te dicen en plan estoy cambiando mi dinero, lo estoy poniendo a nombre de otra persona, no sé qué... Pero eso es porque me lo había contado muchas veces de modo críptico y yo todo el rato le decía, Lluís, ¿qué coño estás diciendo en las tarjetas? Y él hay un momento que me dice, pero no has captado la idea. Yo, lo que estoy haciendo ya como enfadado de tú y esto es normal, te lo he dicho 30 veces ya lo que estoy haciendo y no te lo pillas. Pero claro, yo quería que lo dijera claro porque lo que pensaba es si este clip puede servir luego para demostrar que él está haciendo estrategias raras. O sea, yo no puedo acceder a las tarjetas de Lluís y ya a sus cuentas raras, pero yo entiendo que a nivel judicial se debe poder si además hay pruebas de él diciendo a cámara recorriendo todo eso. Entonces, claro, a mí lo que me gustaría es él ya está en la cárcel y tal, hostia, se me ha escapado. Bueno, no pasa nada, es como acabó el documental. Ay, pero bueno, quiero decir, esto es una... Me dijeron de Prime que no lo dijera. Ya han pasado tres semanas. Ya hemos pasado tres semanas. Y va bien. Sí. Exacto. Haydín. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, claro. Son estas capas. Igual se escapa. Igual salió un cuarto capítulo. Pues como la justicia va a llevar. No, pero a mí me gustaría que el documental sobre todo sirva para que esta gente reciba la indemnización, ¿sabes? Claro. De algún modo que alguien se ponga las pilas para que eso sea. Entonces yo también estoy haciendo como campaña por eso. Vamos, ahora iremos al juzgado de Mataró, a ver si... Yo creo que habrán visto el documental, espero, entonces a ver si nos ayudan, de por favor, ¿qué tenemos que hacer? Porque es que el problema es que... Yo también, un problema que encontraba a la hora de hacer el documental es no sé con quién hablar. Porque hablaba con otros profesionales y abogados y psicólogos que me ayudan y tal y es como ellos me decían yo no soy experto en ese caso, yo me puedo leer la sentencia, te puedo dar mi opinión, ¿sabes? Te puedo decir las razones por las que creo que Yui se está ahorrando la cárcel, pero nadie me lo decía ciencia cierta. Luego, el abogado de los chicos de oficio ni respondía porque ya no era su trabajo. Luego, el único chico que tenía un abogado de pago y tal se quiso desentender. Entonces claro, yo pensaba, joder macho, ¿sabes? Como ella dijo yo no quiero saber nada de eso y tal, de documental, que es la llamada final, ¿sabes? Porque claro, es como no quiere saber nada, pero me llamó de, Carlas, si tú estás en contacto con Yui yo te voy a denunciar a ti, ¿sabes? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una llamada tensa. Porque yo le dije eso, estaba en contacto con Yui y quiero que todo eso sirve para algo y tal y ella dijo que no quería saber nada pero cuando salió la orden de búsqueda y captura ella me llamó de... ¿Pero por qué podría denunciarte? O sea, ¿cuáles son...? Me dijo eso. Ah, vale. Pero claro, igual entiendo que si tú estás teniendo relación con un hombre que está en búsqueda y captura y no avisas a las autoridades igual legal no es. Pero realmente estaba en búsqueda y captura. O sea, realmente no llego a estar en búsqueda y captura. Claro, por eso llamé a la abogada en ese momento porque es como hostia, tú me llamaste hace más de una semana, hace 11 días diciéndome que si sabía de dónde estaba y no lo decía tú me ibas a denunciar a mí, ¿sabes? De manera un poco hostil. Sí. Y ahora yo estoy ahí con él, ahora me ayudas, ¿sabes? Fue un poco la cuestión de un posible tío. Sí, sí, sí. En plan de, claro, ¿sabes? Porque además la orden no solo me llegó por la abogada, me llegó por dos periodistas más también que me habían ayudado en otros temas y tal y o sea, es que esta orden se había mandado a la prensa o lo tenía, o sea, esa orden existía, por eso yo estaba convencido de que la orden existía. ¿Esa orden estaba a disposición de la prensa? A mí me la mandaron dos periodistas y la abogada. ¿Y la prensa me hizo eco? Porque normalmente este tipo de cosas, si te pilla algún periodista que es poco sensible respecto al tipo de temas, prima más la... ¿El morbo? Sí, no, la exclusiva que el hacer justicia, o sea, si te pillas un periodista un poco que no tenga mucha moral, puede publicarlo antes de que... Cuenta la historia, cuenta la historia. A ver, yo es que soy un bocas, entonces hubo un periodista... No te hemos dado cuenta, ¿no? No, no, si solo has dicho, o sea, he hecho spoiler, pero ya esto subió. Hubo un periodista que... O sea, yo en aquel momento estaba haciendo una serie de reportajes sobre la secta comercial esta de Yamakademy y tal y claro, era una denuncia colectiva que había organizado yo, entonces hubo un periodista al país que puso algo así de que padres de un cole de Granada se organizan para hacer una denuncia y tal y yo le dije, eso no es así, la he hecho yo, me dijo, perdón, no lo sabía, no había leído la denuncia, entonces quedamos a Badalona. Entonces quedamos y me dijo, bueno, ¿en qué estás ahora? Y yo, pues ahora estoy con un tema de un pederasta y tal, le conté todo. No, no, y te intentó quitar... Espera, espera, le conté todo y él me dijo, bueno, yo es que te puedo ayudar y yo, bueno, vale, entonces cuando salió la orden, él me mandó la orden, ¿sabes? Y es uno de los dos periodistas que me la mandó. Vale. Y entonces él me va preguntando el día de la detención, Carlos, ¿cómo va? Y yo, pues estamos en eso, estamos en lo otro y tal. En el momento en el que se detiene, a la hora y media, ya había publicado un artículo en el país contando lo que había pasado y tal y ponía, la denuncia de un ciudadano anónimo ha permitido... Qué hijo de la gran puta. Encima del país. Claro, yo le mandé un mensaje y le dije, tío, pero por qué, o sea, sí, y pensé, primero, me la estás liando porque yo quería usar todo eso para luego decir que estoy haciendo un documental y que eso pueda servir para que la gente sepa que el documental existe y si se hacen eco de tu noticia que no dices nada, pero un artículo súper preparado de como se dice en la revista tal, es como no has tenido tiempo de preparar esos 90 minutos. Claro. Y luego sí que, yo le dije, tío, me ha parecido eso feísimo, haz lo que quieras, pero me ha parecido feísimo, sí que cambió al final, lo pone el periodista que ahora está mayo o está haciendo un documental. Claro. Pero bueno, da igual. Pero es lo que te decía de que... Yo lo pensé feísimo. Y ahora he aprendido a callarme un poquito más, creo. Y que yo creo que es eso de que si te pilla un periodista que tiene poca moralidad, que prima más su trabajo a que se ejecuten bien, que se cumplan las leyes... ¿Qué más te da? Nadie conoce Lluís y tal, o sea, lo único que estás haciendo es joder mi trabajo porque yo quiero hacer un documental de eso. Sí, ya que no has tenido una noticia súper mediática. Claro, porque a la gente le da igual y además hay muchísima gente desgraciadamente en busca de captura, o sea, que no hay una unidad de gente que va a buscar... O sea, cuando alguien está en busca de captura, lo pillan de casualidad. Sí. Y yo lo que hice fue hacer un clip de la detención para intentar que esto se hiciera como cierto eco dentro de internet para que todas las productoras contactaran conmigo, ¿sabes? Ah, pues te salió bien. Claro, o sea, yo tenía ahí un plan Lluio preparado. Sí, sí, de verdad. Y le dije, señor periodista, me estás liando. O sea, nadie va a dar más clics a eso y además, eso es del país que hay que pagar. Ah. Es para los suscriptores además, ¿sabes? Pues yo lo podría haber leído, yo estoy suscrito. Yo lo pagué para leer tus artículos, guapa. No, los que eran gratis, sí. había uno... Ah, no, lo pagué para ver uno en el que hablaba yo. De los Silvanian Families, no pagó para leer a su amiga, se pagó para ver lo que había dicho. Porque los tuyos eran gratis, porque iba a pagar si eran gratis. El último no es gratis, el del verano no es gratis. Lo ves y ese le pude leer porque estoy suscrito. Eso es verdad. Bueno... Me suscribí por mí pero luego me sirvió para ella también. Yo tenía una pregunta de por qué... Claro, no tengo ni idea de cómo funciona la policía. Tampoco he visto que tampoco funciona muy bien. Pero, ¿por qué te esperaste justamente a tenerlo en la cafetería? O sea, ¿por qué no avisaste por la mañana de, oye, esta persona va a estar aquí hasta ahora? A día de hoy lo haría distinto. Pero ahora hablamos de eso. Yo en aquel momento pensé... Primero, él me había dicho que estaba en Tarragona, me había mentido, entonces yo no sabía si él se iba a presentar. El día que fuimos a Tarragona que me dijo, estoy en la casa del escapuchín, no sé qué y tal. Claro, ahí me dijeron que hacía cinco años que ahí no vivía nadie. Vale, vale. Entonces fue como... Por eso le llamé a las seis de la mañana con el rollo ese de vas a venir, ¿sabes? La verdad que le despiertas. Claro, claro, porque es esa cosa de... Yo le decía a María Ariadna de igual ese tío no se presenta, ¿sabes? Vamos a ver. Entonces, claro, por eso esperé. Yo en ningún momento se me pasó por la cabeza pensar que no tendrían la orden. Ya. Y a día de hoy... O sea, primero, también fue muy rápido. Quedamos como el día anterior como para el día siguiente, ¿sabes? Tampoco no de tiempo. Nosotros lo que hicimos fue ir al bares y a preparar un poco el dispositivo que queríamos montar, ver cómo era la zona y todo eso, pero no... Si me hubiera pasado por la cabeza que esto era una opción, yo habría ido ahí a los mozos, a los que están al lado, ¿sabes? Para que comparé. Les habría dicho, mira, pues mañana he quedado aquí con esa persona, puede ser que no se presente, les habría contado todo. Pero también era... Piensa que de eso hace dos años que yo tampoco... O sea, ahora me va muchísimo mejor, yo conozco otro... Porque yo lo pienso, ahora si se vuelve a repetir, le diría a un mozo amigo mío de esos, que me ha ayudado a lo largo de esos años, de oye, tengo esa situación, cómo debería actuar, qué debería hacer, pero en aquel momento yo creo que me presento ahí con la gorra y me habrían dicho, ese chaval, lo que pasa al inicio de qué quieres, Que es lo que te llamaba Luis en el documental, un youtuber con la gorra para atrás. Sí, sí, sí. Un youtuber. Claro, claro, es como... Yo pensé que le estaba haciendo fácil porque había logrado quedar con Luis en un sitio que estaba al lado de una comisaría. Estaba cerca de la policía, en plan, no tiene que hacer mucho más. Aquí es la misma calle, literalmente, o sea, es un minuto andando si llega, ¿sabes? Como claro, yo no pensé que estaba liando, entre comillas. O sea, yo de hecho, yo todo el rato cuando estábamos con Ariadna el día anterior preparando un poco lo que íbamos a hacer, yo a Ariadna le dije, bueno, aquí quedamos con él y tal, entonces la policía viene aquí y Ariadna me dijo, yo creo que no, o sea, no van a ir tan rápido. Y Ariadna, ¿cómo que no? Que se van a ir al lado, van a venir andando. Y yo creo que estaba convencido de que iba a ser rápido y además creo que en el documental se ve que yo les digo, en teoría, tiene que ser rápido. Sí. O sea, en teoría, tal, tal, llamamos y vienen y justo cuando yo le digo a Yubis que he avisado a los Mossos suena una alarma de fondo, Y es como, y claro, yo pensé, pues ya están aquí, ¿sabes? Y yo creo que él también lo pensó porque es que 30 segundos. Pero yo supongo que cuando tienes a un pederasta condenado con una orden de busca y captura y llamas a la policía te piensas que va a venir rápido, ¿no? Yo tendría a pensar que van a venir rápido. Sobre todo lo que me esperaría es que en caso de que no estuviese esa orden lo mirarían después. Pero no se me pasó por la cabeza. No, yo entiendo que lo que hicieron los policías que vinieron fue lo correcto. Fue lo correcto y hicieron muchísimo más de lo que en realidad ellos deberían. Esos policías que se pusieron a hablar con el juzgado, que estuvieron ahí confiando en mí y tal, yo entiendo que ellos no quedan bien en el documental porque están representando un sistema que está fallando. Claro. Entonces la gente le señala a ellos porque ellos ahí están representando todo el sistema. Que si la señora esa de la LAJ, de la letrada de Administración de Justicia, que ahora, no sé hasta qué punto eso igual ahora, si nos está escuchando algún letrado de la Administración de Justicia me va a decir que no es así. Pero se ve que ya en el 2005 se hizo como una ley que decía que se tenía que firmar a los tres días. Tenías un plazo de tres días y aquí habían pasado mínimo once. Bueno. Pero se ve que esa ley no se había aplicado hasta hace una semana o dos. Me está costando entenderlo muchísimo. ¿Y hiciste? O sea, ¿crees que se aplicó gracias al documental? Sería gracioso. Ojalá. Pero yo digo, yo lo que no entiendo es si esa ley o lo que sea salió en el 2005. Yo estoy hablando con una chica ahora que es letrada para que me cuente eso. ¿Cómo puede ser que desde el 2005 a 2024 que han pasado 19 años eso ha quedado ahí en el aire? Por la pandemia. Pero es como ha quedado otra firma pendiente. No, no, no lo sé eso. Pero bueno, si alguien está viendo eso y sabe de verdad de lo que estoy hablando que me diga porque no me está quedando nada de claro. Es que es una locura. En plan, estas son las leyes que supuestamente nos amparan y en caso de que amparen a quien amparan porque realmente a quien han amparado todas las leyes de tiempo ha sido a un pederasta. Claro, es lo que decían los afectados de tío ¿por qué me lo sigo encontrando yo por el pueblo? ¿Sabes? Como yo no quiero ver a esa persona. Hemos ganado que se pudra, ¿sabes? O sea, si no entra a la cárcel que tiene que entrar pero si no entra a la cárcel que se vaya lejos. Total. Porque es eso. O sea, más no, son pueblos pequeños. ¿Sabes? No es como Madrid que no te encuentras a tu expareja. Ahí sí, ¿sabes? Y claro, y es muy desesperante el tema ese de estar todo el día con ese miedo de podértelo encontrar, que no... A ver si ahora me la va a liar porque claro, además se va amenazando, ¿sabes? O sea, él lo reconoce. Lluís iba amenazando a los afectados que declararon en su contra. Entonces, claro, imagínate de repente ese señor se le va a pinza, les dijo te mataré. Mira, hay una amenaza que no sale en el documental porque al final es que no dábamos al abasto. Claro. Que él hizo una foto a un cuchillo jamonero y una nota que ponía te mataré cuando te vea, muero de mierda. Claro, o sea, eso son amenazas muy serias, ¿sabes? Es como, ¿por qué tengo que seguir recibiendo yo eso cuando ya hemos ganado, cuando me sigo encontrando ese tipo por la calle y tal? Ya, qué fuerte. Pero rollo, tú si vas a la policía con este mensaje que me ha mandado esta persona no hace nada, en plan, rollo, me ha mandado esta persona que abusó de mí, que está condenada, me ha mandado una amenaza y me va a matar y no pasa nada. Y además lo reconoce porque Lluís, cuando le pregunto en el documental lo de tú la amenazaste y tal, estoy haciendo referencia a esta amenaza en concreto. Y me dice, sí, sí, lo amenace. Ahí no ha juzgado, lo amenace. Hablando de eso, te quería preguntar. Yo denuncié amenazas que me hacían a mí de te voy a clavar un cuchillo, te voy a contratar un sicario, si te veo por la calle te reviento y tal y no pasa nada. Me dijeron que no era ilegal o algo así porque no decía día-hora y cómo lo iría. ¿Sabes? Era algo así de... Es que es demasiado abierto. La amenaza yo, a ver, igual, yo qué sé, 45 capturas que te he hecho de gente amenazándome de que me va a clavar un cuchillo, ¿sabes? Igual. Igual. Claro, alguna medida o algo. Tendrías tú que sabes de esto, tendrías que preguntarle ¿a qué hora y dónde? No hay seguro que te la aceptas. Bueno, si a quien me amenaza voy a preguntar eso de ¿a qué hora y dónde? Y si me responde, denuncia el cuchillo. Igual que con lo de la sentencia de que... ¿Cómo se llama? No pone Lluís Gross, pone Lluís G. Lluís G. Lluís G.M. ¿Quién será? O sea, una vez ya... ¡Hijos de puta! Una vez ya... Una vez ya le sale la orden de posca de captura, claro, en la orden se ve que no ponía Lluís Gross, Martín, sino Lluís G.M. Entonces me dicen, claro, Carlos, aquí no cuadra. Lluís G.M. Y además me lo decíamos que no hay culpa. Sí, sí. Pero es como, es que no pone eso. Y yo, ¿qué me cuentas? ¿Yo qué sé? Es que a lo mejor es una idea mía. Cuando decía lo de que quería hacer su documental sobre su vida y muerte en el cine, que no paraba de repetirlo, y luego no tenía ni puta idea de cine. O sea, quiero decir... Es una cosa que hemos hablado con los chicos de montaje que... O sea, una cosa que comentaba Nacho, que es el ayudante del montaje, él decía, a él realmente no le interesa nada el cine. A él lo que le interesa es la proyección. Pero eso es una cosa que yo cuando me caía bien ya había pensado un poco porque cuando yo iba al cine él me decía, Carlos, tú sabes cómo se enhebra una película, ¿no? Y yo le decía, no. Me decían, ¿y qué te enseñan en el cole de cine? ¿En la uni? ¿No te enseñan nada o qué? Y yo, a ver, me enseñan a hacer las películas, no a proyectarlas. ¿Sabes? Como... Y yo me decía, aquí ya no se aprende nada ya, en las universidades modernas ya no se enseñan nada. Y me hacía gracia porque claro, pensaba que era un señor mayor, diciendo ocurrencias de señor mayor. Pero sí que todo el rato está con la cosa... Mira, en el capítulo uno hay un momento donde él dice eso de... Yo le digo, voy a hacer un plano de recurso, él me pregunta ¿qué es un plano de recurso? Yo le digo, ¿un plano que se usa como recurso? Y él luego me dice... Tú estabas todo el rato vacilando un poquito en ese documental. Lo hago de normal todo el rato. Ya, lo he visto, mucha gracia. ¿Qué es un plano de recurso? ¿Un plano que se usa de recurso? Es que no hay otra forma de explicarlo realmente. Es que muy claro. Claro que sí. Es como un moonfall, la luna cae. Pues ya está, ¿de qué va a moonfall? No te lo voy a... De la luna que cae. Plano, recurso. Un plano, recurso. O sea, lo puede cambiar en un plano al que recurre, pero sigue siendo lo mismo. El caso es que él, acto seguido, acto seguido, es que ya lo cortamos porque si no era demasiado. Pero él me pregunta, ¿tú sabes qué es un plano cenital? ¿Te lo pregunta él a ti? Sí. Y yo le digo, no sé qué es, dímelo. Y si me ha parado, me dice, ¿cómo que no lo sabes? Y yo le digo, es que no lo sé, eso no me lo han enseñado. Y me dice, yo tampoco lo sé. ¡Joder! ¡Oh, Dios santo! Bueno, el momento, cuando sale del juicio, cuando le preguntan por qué había lubricante en el cine y dice que era para poner las películas en las máquinas, yo no me lo podía creer. Con eso se ve la estrategia mental él que usaba de cualquier cosa tiene una justificación pero no adecuada porque ya no es el lubricante, es el lubricante de las películas porno, el semen, los muchos testigos que hay y tal, es como... Y hay una cosa de la sentencia que me gusta que es esa cosa de lo niega todo pero no da una versión alternativa de los hechos porque las únicas excusas que tiene son esas de no, pues las revistas eran de un antiguo empleado. No, es que el lubricante lo uso para las películas, que eso es mentira, no se usa el lubricante. Así que se usa un tipo de lubricante. Gracias por explicar. No, porque yo no lo sabía en aquel momento. A mí me lo contó Paul Turrens, el director de fotografía. ¿No conocéis a Paul Turrens, un director de fotografía? No. Será el único director de fotografía que no conozco. No lo reconozco pero he podido llegar a la conclusión de que el dures mango melón no se gusta para poner las películas en las máquinas. O sea, entiendo que algún tipo de aceite... Algún tipo de lubricante y tal, sí, es mentira. Pero es muy fuerte el tema que son mentiras un poco de niño pequeño. O sea, son mentiras con un recorrido muy corto como mentiras cool de sac de no hay nada que pueda seguir... Pero yo creo que todo eso le ha servido a lo largo de 30 años porque venía un profesor le decía tal, decía, claro, pues eso, ¿a quién vas a creer? Y al final él también se aprovechaba mucho del factor social y de clase y de raza. El hecho de que abusara de chavales magrebíes sobre todo a lo largo de los últimos años creaba la narrativa esta de ¿a quién vas a creer? ¿a chavales magrebíes menores y tal o a un señor carismático, un empresario del pueblo que seguramente ya conoces que te ha ayudado a subir la compra? Claro. Él se aprovechaba mucho de eso. Entonces, a la que alguien le venía le cuestionaba algo él salía con unas cosas de esas de mierda y luego ya, ¿sabes? Es como pues es más fácil que alguien se requería. Sí, 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 pero si eso lo entiendo sobre todo no sé cómo será de grande más no, supongo que no muy grande. A ver, 22.000 habitantes. Ah, coño, pues es más grande lo que he pensado. El núcleo, la gente que nos movemos por ahí somos menos. Claro, supongo que no deja de ser un pueblo y que existen las dinámicas de pueblo que han existido siempre, pero estas mentiras que también les sirviese en un proceso judicial... Claro, no les sirvieron por eso para 24 años de cárcel. Ya, pero... Pero claro, porque ahí sí que se investigaba de verdad. Esas mentiras le servían cuando le venía un profesor o le venía un padre, ¿sabes? Él también decía mucho esa cosa de que no lo hemos puesto en el documental porque no queríamos dar voz a sus excusas, pero él decía es que esta es mi palabra contra la suya, solo estás dando voz y es como... Claro, es como no, es que no funciona así, no es mi palabra contra la tuya, eso me lo decían mucho. Es como tú tienes tu palabra, él tiene la suya y luego hay muchísimas pruebas que confirman o refutan una de esas dos hipótesis o teorías, ¿sabes? Y la tuya, no hay ninguna prueba que la sustente y lo de las afectadas sí, ¿sabes? Es como... Entonces no es tu palabra contra la mía, pero yo creo que esta narrativa le servía a él mucho pues eso, con algún padre o con un profesor de cole, con un director, de claro, es que es lo que dice Chava, o sea, ¿cómo vas a saber si es lo que dice Chava? Ah, ¿cómo sabrás la verdad? Claro, si es lo que dice él o lo que digo yo. Pero por eso que tenga, no la jeta, sino como una especie de... Los santos cojones, y de una forma, no sé si ignorante o naif, de intentar seguir con estas mentiras de soy un profesor, soy respetable, delante de la policía y de gente que se dedica a esto. O sea, que utilizas las mismas mentiras delante del pueblo que delante del sistema judicial, me parece. ¿Tú crees que tiene alguna patología? Yo no soy psicólogo ni siquiera y no tengo ni idea, pero sí que yo, o sea, yo todo el rato lo que pensaba es, por la edad que tenía, 78 años, en aquel momento, estaba súper bien, ¿sabes? Es como ir andando, yo pienso, joder, mis abuelos estaban peor, ¿sabes? Es como, o sea, no creo, yo creo que no, porque además también alguna vez eso, se ha hablado de que si está loco y tal, y el tío todo el rato es muy consciente de cómo se quiere mostrar a unos, o sea, cómo actuar delante de unos, cómo actuar delante de otros y el tío, cuando íbamos a grabar, se preparaba la secuencia que quería grabar, ¿sabes? Es como, la escena del cementerio, me la pidió él, él dijo, Carlos, ¿qué te parece si vamos a grabar el cementerio? Y yo, venga, vale, vamos ahí y el tío se presenta con la foto de su madre muerta, ¿sabes? Como luego vamos al cementerio, se pone a llorar, yo creo que es algo que él reflexionó durante la semana, ¿sabes? o durante el día anterior de, yo creo que si grabamos una secuencia donde yo voy al cementerio y lloro por mi madre fallecida, la gente va a ver que soy buena persona, entonces se pone ahí a llorar, a decir que era su hijo favorito, algo así, en un blanque hijo de puta. Y por eso hemos decidido poner todo eso en el documental, porque es que en realidad yo creo que se puede ver cómo Lluís está intentando manipularnos a los espectadores para que la gente piense lo bueno que es, en realidad se le escapa todo el rato la realidad que es que es un criminal y ahí en el cementerio de repente sale eso de, yo le pregunto, ¿tú crees que irás al cielo? Él me dice, sí, yo creeré al cielo y tal, pero al final solo Dios nos juzga, no un juez de no sé qué audiencia, solo un Dios. Nadie te ha preguntado eso. El cura del confesionario de solo por traer aquí a un no creyente ya te has ganado el perdón. Qué fuerte. Esto es una locura. Pero no sé, para mí, sin yo saber nada de esto, por supuesto, ni tener ningún conocimiento en la materia, pero algo de narcisismo o estar mínimamente desconectado de la realidad. Claro, no te hablo de patologías, no creo que esté... No, el tío es súper narcisista, ¿para qué me pide un documental? Porque todo el rato el tema del documental me parecía tan ridículo. O sea, piensa que cuando yo... Vida o muerte en el cine. Hay dos temas aquí, que me salen como spin-off todo el rato. Eso de mi vida o muerte en el cine, él me llamó el día anterior de esa quedada, diciéndome, Carlos, tenemos que quedar ya porque es cuestión de vida o muerte. Me llamó así, con esos términos. Entonces yo cuando quedo con él y le pregunto eso de, me has dicho que es cuestión de vida o muerte, se ríe y me dice, no, no, era para hablar de mi vida y mi muerte en el cine. Y yo pensé en aquel momento lo habría entendido mal, pero claro, es como no, no. Te estaba haciendo luz de gas. Claro, claro, es como no, no. Me dijo, tenemos que hablar porque es cuestión de vida o muerte. Es como, cabrón, desde tu presentación ya me estás engañando. Sí. Porque no dijiste eso. ¿Cuál era el otro tema? No me acuerdo. Se han abierto dos melones y he tirado para él. Lo de que era un narcisista y tal. Yo creo que es lo que dices tú mucho, que te he visto decirlo en una entrevista, que más que un trastorno psicológico, no digo yo, no lo tenga, es más el tema de la impunidad, de que sí, el sistema le ha amparado toda la vida, toda la vida, y ha hecho lo que quería sin tener consecuencias, porque él se iba a pensar que tenía que darle otra versión a la justicia, ¿sabes? Claro, pero esto... O a alguien en plan, si ha sido la que le ha amparado todo este tiempo. Claro, no hablo de una enfermedad psicológica porque al fin y al cabo, justamente ahora se está viendo mucho con el tema de Giselle Pericot y todo eso, de toda esta gente, los 59, no, 49 creo que son, o 48, han hecho exámenes psicológicos y psiquiátricos y no están ninguno enfermo. Entonces hablaba un poco de esto, de que se vincula mucho la enfermedad psicológica a aquella gente que simplemente es mala. Pero yo creo que sí que un narcisismo o estar desconectado ligeramente de la realidad tiene que tener, porque si no, no es posible que una persona que sabe que ha hecho lo que ha hecho, te pide un documental pensando que tú vas a estar... Claro, pero es como se cree más listo y también usaba muchas estrategias de manipulación. Él me hacía muchísimo la pelota de eres un crack, el clásico bombardeo de amor de te estoy aquí diciendo que eres el futuro Spielberg, no me vas tú ahora a hacerlo. Lo que sabes es como... Sí, sí, sí. Y a mí el tema ese de que él me pidiera un documental me parecía tan ridículo, ¿sabes? Porque es un criminal. Paralelamente yo iba conociendo a cada vez más afectados porque ya estábamos puestos a eso casi a tiempo completo. Los afectados me contaban con atrocidades y luego quedaba con él y él estaba haciendo el payaso ahí de venga, vamos a actuar. ¿Sabes? Entonces por eso también hemos dejado todas esas secuencias donde él actúa porque él hacía eso de venga, acción, ¿sabes? Y él se ponía ahí, se crece, es como que se ponía como si fuera un actor de ópera prácticamente y me parecía tan ridículo que es como bueno que la gente vea que es ridículo porque es ridículo que un criminal que tendría que estar en la cárcel ya a día de hoy que ha cometido todas estas barbaridades y tal, esté pidiendo un documental y que él quiera crecerse delante de cámara porque tú ves que dices acción y se crece, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se le pone una sonrisa. Hay un momento cuando está afogado que yo le digo, hostia, eso es una historia de película y sonríe, se le pone la sonrisa y dice, no, 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 eso es una cosa muy seria. Pero hay un rato ahí que sonríe y es que él quiere vivir en una película. A mí momentos que me impactaron fue cuando habla de la mala educación. O sea, dije, wow. Creo que es en el coche puede ser o en su... La mala educación de la película es verdad. Sí. Es verdad. Es el título del segundo capítulo. Claro, sí. La mala educación es una película que habla de los abusos sexuales. Sí, de Almodóvar. O sea, no de Almodóvar. Sí, es una película de Almodóvar. Ha quedado raro. Ha quedado rarísimo. Es una película de Almodóvar. Sí, que habla de un profesor que abusó de varios niños y luego años después esos niños van a hablar con él y tal y ir literalmente a la historia de Jules. A mí eso me parece una locura. O sea, me pareció de... O sea, o te está yendo ahora mismo el corazón a 100 por hora o de verdad te piensas que esto es imposible, de verdad te piensas que no has hecho nada y esto es imposible. Es que hay muchos detalles que al final no podía poner yo al foco todos los detalles pero hay una cosa de esa declaración que me gusta mucho que cuando está contando él la historia de la mala educación él dice entonces hay un cura que presuntamente abusó de varios chicos claro y es como el cura no es presuntamente el cura abusó es una película claro, he visto la peli y el cura es un pederasta no es presuntamente entonces estos detalles de que se le escapa es como un cura que claro presuntamente abusó y es como no, no no es presuntamente porque claro es como pasan tantas cosas que digo ya la gente se da cuenta o no claro pero este presuntamente que mete ahí la verdad que pensé hostia sí, sí, sí es muy fuerte luego no sé si es justamente en esa conversación cuando hace el chiste de la hija toca el violín la madre viola anchelo y el padre la viola sí, no, es otra conversación pero bueno es una puta burrada el tema de cómo o sea cómo se auto percibe él o cómo se percibe al resto de que piensa realmente que la impunidad es es un tío enrollado y hace el chiste porque piensa mira que enrollado soy si siempre he contado ese chiste siempre he sido gracioso la gente me ha reído las gracias porque ahora va a ser visto como algo negativo es lo que te lo he visto que lo decías en un clip de tiktok o no sé si era un reel o un tiktok bueno vamos a los comentarios ¿qué dices? he hecho un reel diciendo eso hablando de por qué creo que Lluís hacía ese chiste que lo había normalizado no, lo que decías tú de que el sistema lo ampara de que al final es lo mismo que un alcalde poniendo a cantar una canción de violar a una niña en un bosque o sea, quiero decir y mira los comentarios es que es preocupante el chiste es bueno bro, es humor bro, es humor es coña, ¿no? si es gracioso es como ¿cómo te parece gracioso eso? sí, sí lo que hizo está mal pero el humor negro es humor negro es como de repente toda la gente defendiendo al pederasta hermano, es humor negro pero no es humor en plan lo está diciendo un pederasta claro, con todo eso lo he subido a Instagram porque da igual que lo diga un pederasta lo he subido a Instagram porque en realidad justifica precisamente lo que decía en el reel lo ha puesto David Pareja ah, vale confirma lo que decía en el reel el tema ese de que al final existe una cultura donde esto es gracioso y eso está guay entonces hacer un chiste sobre una violación que es algo que objetivamente no es gracioso ni siquiera tiene estructura de chiste es algo gracioso entonces ¿por qué se va a pensar que eso está mal? si todo el mundo le aplaude las gracias incluso hoy en TikTok hay gente que dice pero el residimiento me parece gente joven de verdad no es ni de lejos la mayoría también es lo típico de que tú haces captura de algo y lo magnificas entonces parece que la mayoría de la gente dice eso es una barbaridad pero que haya gente que lo defiende hay mucha no era un comentario ni dos sobre todo sabiendo el feedback en plan no sé que alguien haga este chiste ya está fuera de lugar me puedo esperar que alguien haga este chiste en la chocita del loro sigue siendo una puta mierda pero que de pronto lo haga una persona que sabes que es un pederasta y que no pienses que hay un problema que no haya un problema que lo ampare todo eso y que estén conectadas que esto es la punta del iceberg y que luego acaba aquí me parece una puta locura que intentes quitarle hierro al asunto porque es un chiste desde mi punto de vista empieza en ese chiste y acaba con él haciendo ese tipo de chistes a menores en la escena donde él habla con menores y va sacando chistes sexuales que podrían decir también bro es humor está feo que lo haga un pederasta pero a ver el chiste es humor ¿por qué no puede hablar un pederasta a unos niños de pollas? ¿por qué no puede? no, pero da igual es como ¿por qué Yui se lo está haciendo delante de cámara? porque precisamente hay un sistema que sabe que esto no es algo negativo o sea, si tú no sabías que él es un pederasta dirías bueno, es un profe enrollado ¿sabes? que es la sensación que él intenta transmitir todo el rato y por eso he subido ahora el story ese porque en realidad que haya gente que diga bro es humor es como hay un problema y que ponga el bro ya es significativo ese es el mayor problema ya para terminar ¿en qué estás ahora? ¿qué estás haciendo ahora? ¿ahora? ¿una entrevista? no, ¿qué estás haciendo ahora? no, ahora muchísimas cosas sí es que a mí me ha sorprendido cuando has dicho lo de que o sea, en mi cabeza yo veo las cosas cuando salen pero estabas haciendo esto a la vez que lo de IMC Academy y lo de la ayahuasca pero tú solo grabas todo lo que ves y luego y no sabes dónde va a llegar es lo que quiero decir o sea, yo hay muchas cosas que voy tirando porque me genera curiosidad y hay muchas cosas incluso yo que sé fui a Dinamarca a grabar un reportaje de una cosa de ballenas y tal que a priori me parecía mal y luego dije ah, pues tampoco me parece tan mal ¿sabes? y ahora pues es dinero que he tirado de la basura de entre comillas pero he aprendido ¿sabes? yo que sé voy a ir grabando muchísimas cosas ahora fuimos a Ucrania hace unas semanas ¿qué? sí, uy me cargo él de eso ¿fue esta Ucrania? a grabar cosas sí, hombre, me imagino pero eso porque yo que sé pero vas tirando el hilo sin saber si nada detrás y si sale un documental un reportaje o si no, no sí, claro porque yo creo que una cosa que tenemos guay nosotros es que no hay ninguna empresa que nos pida resultados inmediatos claro, entonces hay muchas cosas que no que tiran mucho dinero a la basura pero luego hay pues eso un documental que sale para Prime y tal que ya financia todo lo demás y también porque me gusta de verdad y me interesa si te apetece meterte en una secta otra vez y te pide a título personal que investigues los mormones de Madrid que me generan muchísimo curiosidad el libro del mormón el documental el musical lo he visto yo he visto yo quiero ir si vas yo te acompaño pero es de comedia es brutal eso es en serio porque no hemos hablado pero es que las cosas que parecen comedia en plan rorreo yo sabía que tenía un sombrero mágico que le hablaba eso está en el libro del mormón eso no es comedia los mormones creen eso a ver también la biblia pone varias cosas que tampoco son para creérselas pero un sombrero pero que esto está el libro del mormón se escribió en 1900 y pico que no es en plan rollo 1923 claro mira no tenía yo ese dato no había tele es que he visto el documental y no sé memoria ¿qué documental? hay el documental el musical me lío a ver un montón de documentales me encantan los mormones voy contigo yo tengo el libro del mormón yo tengo uno en casa lo robé de un hotel ah si lo robaste al final pero no lo regalan no hace falta que lo robes los mormones sí claro tengo que ir a por uno bueno chicos nos vemos en el templo del mormón de Madrid que estaremos allí en la iglesia de Jesucristo de los últimos días el nombre es super kunti es la verdad es como un poco de la shadow papers a mí me gusta más la del palmar de Troya iglesia palmariana de los carmelitos de la santa faz en compañía de Jesús y María encima como que el palmar ya luce mal porque suena como aceite de palma entonces es como y mormón tampoco suena muy bien suena muermo ya es verdad ya eres mormón sabes suena insulto en inglés suena moron que es parecido falta marketing es verdad chicos que nos contraten para hacerle el marketing muchas gracias Tamayo por venir a nosotros aquí por venir a nosotros a nosotros porque yo escucho vuestro podcast es que un día te encontré en la primera de Renera Roja y te dije ah he escuchado el podcast y me dijiste no y yo dije que sí ¿por qué le dijiste eso? no sé porque cuando me lo dice la gente siempre he pensado pero yo pienso o sea hay mucha gente aquí pienso que me mienten yo pienso hay mucha gente porque te tendría que pienso que la gente me lo dice como por no conveniencia sino por intentar quedar bien pero te podría haber dicho o sea ni siquiera estamos hablando era de pasar y dije escucha vuestro porque justo escuché el de Berto Romero y el de Pedro Berto Romero claro pues yo esto te lo digo de verdad yo me he visto muchos vídeos tuyos y además en un esfuerzo titánico porque es muy complicado no por verlo sino porque yo me lo veo en la cama con el móvil y es muy claro tus vídeos son largos entonces tengo que estar mucho tiempo así bueno hace brazos claro luego me voy a dormir muy desgraciada los escucho de verdad no todos todos no este te lo vas a escuchar ese no porque ya me lo sé el de estopa me lo voy a escuchar es que estopas son muy divertidos son increíbles venga chicos muchas gracias a todos no lo digo para quedar bien no hay manera de acabar no hay manera de acabar callaros todos coño ya venga aplauso muchas gracias